En el mejor de los casos, es mejor huir de la soberana, si tuviéramos la oportunidad de encontrarnos frente a frente con algún miembro de la realeza, lo más probable es que nos extiendan una serie de consejos protocolares antes del suscitado encuentro, a fin de evitar en lo mínimo cualquier tipo de inconvenientes. Sin embargo y en ciertas ocasiones pueden existir fallos que particularmente enojan a la reina Letizia. Según el portal MDZ, un desliz pudo ocasionar el momento más incómodo para la soberana y ocurrió recientemente. Quienes la conocen bien saben que la reina Letizia no aprecia demasiado el contacto físico, de hecho lo evita cada vez que puede, de hecho es un tema que suele ponerla de nervios. Por increíble que parezca, incluso el clásico apretón de mano sería lo máximo que la monarca puede tolerar y no es que la situación de pandemia haya hecho aflorar este aspecto de su conducta, desde mucho antes. Todo parece indicar que la reina Letizia prefería saludar desde la distancia, excepto en actos estrictamente formal. El último hecho en el que se la vio aparentemente descolocada, ocurrió durante su reciente viaje a Cáceres, cuando acudió junto al rey Felipe a la reinauguración del Museo de Arte Contemporáneo Elga de Alvear, que contó con la presencia de la galerista alemana que lleva el mismo nombre, desde el primer momento, la anfitriona se dispuso a acompañar a los reyes en un amplio recorrido para mostrarles algunas de las 3.000 piezas que permanecen entre las instalaciones. En un momento dado, Alvear pareció olvidar la regla número uno del encuentro y decidió acercarse demasiado a la reina Letizia. De hecho, no sólo se conformó con acortar distancias entendiendo que en tiempos de medidas sanitarias es en extremo importante marcar cierto alejamiento, sino que decidió engancharse al brazo de la reina Letizia, con la mascarilla ubicada debajo de la nariz, la tensión podía acortarse con hilo. Fuentes en el lugar comentaron que el malestar de la reina Letizia llegaría a punto tal que incluso la galerista se dio cuenta y reaccionó de forma inmediata pidiendo disculpas por el atrevimiento pensando que la había ofendido. Sin embargo, la gobernante respondió a ello de forma cálida, para dar a entender que el gesto cercano no la había incomodado en absoluto, tomando en cuenta que la alemana tiene algunos problemas de movilidad y sería ella quien le ofreció su... Frente a este intercambio de comprensión y complicidad, los presentes pudieron relajarse un poco ante el malentendido, particularmente el equipo de protocolo de la reina Letizia, quienes se encargan de organizar sus apariciones y se encargan de evitar este tipo de situaciones, pero en otra ocasión no dudamos que esto les habría valido un gran templón de orejas a todo su equipo. Gracias por ver el video.